Así, así mismo. Así mismo, así mismo. Tenemos un contacto, Nancy. Uh, justo, mirá. Justo creo que, ¿no? A ver. A pedir de boca, el profe Fernando. Le damos la bienvenida al profe Fernando Asís, ya está en contacto. ¿Cómo está, profe? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Nancy, Nico y Marcelito, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo ando usted, profe? ¿Cómo se está preparando para el eclipse, profe? Era la pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos los jujeños para el eclipse? Dice, ¿lo vamos a ver en su totalidad? ¿Vamos a verlo pasar como siempre? ¿Va a estar nublado ese día? Ah, mirá si se nubla. ¿Qué va a pasar con el eclipse? Sí, el profe se va a la salina, a ver. Sí, sí, el profe a la salina seguro. Sí, el profe siempre instala su telescopio. Ah, no, puede ser que se vaya a San Pedro, me dicen acá, porque ahí está el solcito pleno. Ah, también. Ah, puede ser también. A ver, profe. Bueno, así es, chicos. Este lunes, 14 de diciembre, despedimos el año con el último eclipse solar. Se trata de un eclipse total de sol. Esto es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra y proyecta un cono de sombra hacia la superficie terrestre. Este cono de sombra se proyecta en una franja de aproximadamente 100 kilómetros. En ese lugar, dentro de esa franja, van a ver un eclipse total. Por ejemplo, localidades como Piedra de Águila, Balcheta, esos lugares se lo va a ver en forma total, se va a oscurecer. Al lado del sol se va a ver el planeta Júpiter, una estrellita, como siempre son los planetas. Y para nuestra localización en San Salvador de Jujuy, va a ser de manera parcial, al 39% está calculado que se va a cubrir el sol con la luna. Se lo va a poder observar en toda la provincia. Y lo más importante de esto, creo que hay que recalcar en esto, no escuches en muchos medios, ustedes nos van a ayudar en esto, las recomendaciones para la observación segura, ya que los rayos ultravioletas que emiten el sol son totalmente perjudiciales para la vista. No sirven los lentes ahumados, los lentes de sol, no sirven las placas radiográficas. Uy, justo hablábamos de eso, mirá. Sí, justo hablábamos de eso, de las placas. No, entonces las placas. No, no, para nada. Inclusive, sí, inclusive si está nublado, se proyecta, se ve la imagen, pero las nubes y todos los otros elementos que habíamos mencionado no retienen los rayos ultravioletas. Lo único que hacen es atenuar el brillo excesivo del sol, pero no filtran los rayos ultravioletas. Justamente acá, si tenemos tiempito, les puedo mostrar. Sí, sí, profe, sí. Esto que tenemos acá, que recién ahí el biche lo decía, es el repuesto del vidrio de la máscara de soldar, denominación DIM-14. Sí o sí, un vidriecito, ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. DIM-14. Con esto yo he fabricado esto, que son unas gafas, que primero se ponen a la vista y después se observa el sol con esto, toma una coloración verdosa. Esto retiene el 99,9% de los rayos ultravioletas. Ah, interesantísimo, ¿eh? Máscara de soldar, como decían ahí. Y después, estas gafas homologadas, ya son gafas especiales para ver eclipses o el sol, son gafas bajo una norma muy específica, la norma ISO 12.312-2, son las homologadas, no son fáciles de conseguir, pero así, con estas gafas, no se recomienda más de 15 segundos para observar el sol. Descansamos y otros 15 segundos. Los efectos de los rayos ultravioletas son realmente nocivos para la vista, no los sentimos, son indoloros, y cuando ya estamos afectados, a veces de manera permanente, recién nos damos cuenta, es decir, cuando dejamos de ver el sol a ojos desnudos, lo único que observamos es el brillo del sol en los ojos y ya estamos afectados. Entonces, la recomendación es no observar el sol sin la protección adecuada. Y también, acá tengo preparado, esto que se puede fabricar con elementos que hay en la casa, se llaman cámara oscura. Como ven acá, hay un tubo, esto es un tubo, ¿sí? En este tubo se le ha practicado un corte en forma de chamfle, digamos así. Exactamente, se le puso acá, ahí se puede observar bien, una pantalla blanca, esta es la pantalla. Del otro lado, se pone un papel aluminio, en realidad este, miren, es de papa prita. Hasta ahí se sirve. Muy bien, el papel de cocina. Son elementos que uno puede conseguir. Caseros, claro, caseros. Totalmente, acá se le pone una gomillita, o se pega, y acá se le hace una incisión, nadie se está viendo, una pequeña incisión, un agujerito con un alfiler. Esto se apunta al sol, esta parte se apunta al sol, entra por ahí la imagen, es el principio de la fotografía, la cámara oscura. Y acá, en esta pantalla, ahí en esa pantalla, se observa el círculo solar, y en el momento del máximo, que va a ser a las 13.05, ahí se va a proyectar la imagen del sol eclipsado. Es seguro esto, porque se ve acá y no se observa al sol. Entonces, esos son los elementos. Exactamente. Y después, están más específicamente ya para los telescopios, las láminas Bader, son láminas Bader. También, estas han sido traídas de Alemania, un amigo nuestro que el año pasado viajó, le encargamos. Estas láminas Bader, los lentes, y con estas láminas Bader, lo que nosotros hacemos es, para los telescopios, fabricar, fabricar este filtro especial para el telescopio. ¿Sí? Se fijan bien, también de fabricación casera, porque esto que tienen acá, es una tapita, ¿ven? Esta de cartón, hecho inclusive, es una tapita, y se pone el filtro ahí, para hacer una observación segura. La recomendación es no observar el sol a ojo desnudo, preferentemente hacerlo a través de los medios, porque hay muchos medios que van a transmitir este evento en la totalidad, es decir, ubicado allá, en el sur de nuestro país. ¿Y con los celulares? Este eclipse, puede ser, puede ser con el celular, pero la situación es que puede resultar dañado el celular. El celular, claro. Estamos hablando de rayos ultravioletas, el sensor exactamente puede dañarse. Este, decíamos los horarios, este eclipse comienza a las 11.43, precisamente, el máximo, a 87 grados, muy arriba, cerca del cenit, a las 13.05, y está terminando este eclipse a las 14.29, o sea que tenemos 2 horas 48 minutos de evento. Como bien decían ustedes, yo voy a estar por invitación de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, ubicado en el camping de San Pedro de Jujuy, no con el Gabinete de Astronomía, por cuanto está cerrado, no estamos haciendo actividades, sino con un proyecto personal que yo tengo que se llama AstroTour Jujuy. Allí en AstroTour Jujuy pueden consultar absolutamente toda la información. Hay videos, el cómo fabricar esta cámara oscura, ¿sí? Ayer subí un video bien divertido de los Simpsons, para que entiendan y tomen conciencia del peligro que existe en observar el sol a ojo desnudo, ¿no? Estaría bueno que después nos pase el link o ese videíto para que lo mostremos. Lo tenemos, lo compartamos. Lo tenemos, lo vamos a compartir, porque es cierto esto. Ahí estamos viendo, mira. Ahí está conciencia de los Simpsons, mira, justamente, ¿eh? Mirá, ahí están peleándose por mirar. La cajita y se la rompe. Otro tema. Pero este video... Sí, 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 te escuchamos. Este video se produjo justamente para el gran eclipse de los Estados Unidos hace dos años, hace dos años, tres años. El año pasado tuvimos un eclipse acá también en la Argentina, que estuvo maravilloso en San Juan, ahora es en Río Negro. Y el año que viene hay otro eclipse también total, que también va a estar beneficiado a la Argentina, pero se lo va a ver en forma total en la Antártida. Ahí ya no hay chance, digamos. No, no creo que nos llegamos, ¿no? Hasta la Antártida. No, no, hasta ahí nos llegamos. No llegamos hasta ahí. Pero estamos viendo, en el video, en el video justamente está la cajita, ¿no? Más o menos lo que usted nos presentaba. Marches, ven. Ah, con la cajita y cómo se va a reflejar en ese cartón. Eso que creo que es lo más accesible, lo que más se va a poder realizar en casa, si te gustan las manualidades y si querés hacer algo similar. Ay, el profe así me enseñó, esa es la cajita. Sí, ahí nos enseñaba justamente, profe, cómo hacer esta cajita, digamos, para poder verlo. Y cómo se va a ir reflejando en el papel blanco que va abajo. Claro. Está bueno eso. Así es. Ahí está, mirá, justamente estamos viendo eso, ¿no? Hay muchos, hay muchos, hay muchos modelos, justamente este modelo que, este prototipo que ayer fabriqué, porque también está el de la caja de cereal, está diseñado así porque este eclipse se va a desarrollar casi en el cenit. Entonces esto se va a ubicar en esta dirección, a 87 grados, casi 90, y de ahí se va a poder observar en esta pantalla. Muy chiquitito eso sí, pero de manera segura, ¿sí? Claro, importante eso. La recomendación es fuerte, la recomendación no observar el sol a ojos desnudos, no sirven las placas radiográficas, si la máscara del sol da, los CD tampoco sirven, a veces desarmamos el disquet, ¿se acuerdan del disquet? También tiene un, todo eso atenúa el brillo excesivo del sol, pero no fitra los rayos ultravioletas. Muchísimo cuidado, por favor. Claro, y eso hay que hacer hincapié, porque como es una novedad, hay mucha gente que por ahí dice, mira, mira, le va a decir a los chicos, miren, miren, no, no, para nada, eso no hay que hacer, porque es muy, muy peligroso, lo acaba de decir recién el profesor. Tengamos cuidado a la hora de observarlo. ¿Se va a ocurrecer el lunes al cabo? Lo que puede es, no, 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 con un 39% de cobertura. No, es mucho, es una penumbra. Lo que puede, sí, lo que puede resultar es, por la altura en la que va a estar el sol, como se hacía o se hace en el campo un fuentón de agua, eso sí se puede, pero teniendo cuidado de que el agua no refleje hacia la vista, teniendo cuidado de ponerse de un lado que no se refleje en la vista. Eso es lo más cercano, digamos así, a algo más accesible, el agua, quieta, que no se mueva, pero que no refleje el brillo del sol a los ojos. Es realmente llamativo, el daño que se produce puede ser permanente, y como decíamos, no se percibe el dolor, es indoloro. Claro, claro, y te va quemando por él. El daño, claro. Es irreversible, o sea, te pasó algo ahí, chao. Profe, entonces, va a ser el próximo lunes, lunes 14, en un 39%, casi en un 40%, no se lo va a poder ver en su totalidad, no es que se nos va a oscurecer la mañana, va a ser desde las 10 aproximadamente hasta las 2 de la tarde, dijo? 11.45, perdón. 10.43, 11.43. Perfecto, hasta las... 11.43, hasta las 14.29 minutos. Perfecto, ahí va a haber posibilidades, con todas las prevenciones, de poder verlo. Pobre los animales, ¿no? Que van a hacer que... Pero es cierto eso de que los animales quedan desorientados, siempre se habló de eso, ¿no? Pero ahora con 40% no creo. En la franca de la totalidad, sí, en la franca de la totalidad, sí. Lo más común es ver la gallina que se va a dormir temprano, justamente por el ocaso, que en este caso sucede, las aves empiezan a buscar inmediatamente dónde pernoctar, y lo más bello que es, se ven las estrellas, siempre en la totalidad, para nuestra localización, no es así. Recuerden toda la información, ya sea en el Gabinete de Astronomía o AstroTour Jujuy, y bueno, los esperamos ahí en San Pedro. El año pasado hicimos con el Gabinete de Astronomía una experiencia para el eclipse anterior, acá en Ciudad Cultural. Este año, bueno, le toca a San Pedro. Gracias a la Municipalidad de San Pedro por la confianza, ¿no? No, está buenísimo, está buenísimo eso, que la gente del interior también tenga la posibilidad de ver el trabajo que ustedes ejecutan, que ustedes planifican todos los años, siguiendo todos estos fenómenos astronómicos. Había una pregunta recién de Vichy. La gran estrella. La gran estrella. Que se anticipa para el 21, ¿puede ser, Fernando? Así es, el 21 de diciembre tenemos otro gran evento astronómico maravilloso. Se trata de una conjunción entre el planeta Júpiter y el planeta Saturno. Ya se están empezando a juntar en el cielo, se ven dos estrellitas, los planetas se ven como las estrellas. Claro. No titilan. Ya se están empezando a juntar y el día 21 van a estar tan próximos que se lo va a ver como una sola estrella, pero son dos planetas en realidad. Se supone que esto es lo que ocurrió y lo que llevó a los reyes magos hacia el nacimiento del Mesías, ¿no? Estrella de Belén. Llamada Estrella de Belén. Exactamente. Pero en realidad se sabe a ciencia cierta que fue una gran conjunción. Esto se dio así con esta proximidad en el año 1226. Estamos hablando de la Edad Media. Y si nos lo perdemos a este evento, lo vamos a ver así en el 2080 o en el 2400. Así que es imperdible. Llegamos por eso. Por ahí llegamos. Cada 800 años me parece que... Claro, por ahí llegamos, lo vemos. Muy bien, lo vemos. Bueno, pero por las dudas vamos aprovechando ahora. Pero 20 años no es nada. 20 años no es nada, dice el tango, pero ya 80 de mucho no. Claro, 80 o 400 se va adelante. Por las dudas, por las dudas que el Nema ahora, por las dudas. Guardado, guardado. Por ahí, viste, justamente de acá 400 años te agarra distraído, no lo podés ver y te lo volvés a perder. Ese evento, denominado Estrella de Belén, se lo va a observar en nuestra localización siempre y cuando no esté nublado, a baja altura hacia el oeste. Apenas se produzca el ocaso, se lo va a poder observar. Ahora, como decía Vicente ahí detrás de cámara, yo no me lo voy a perder, así que pienso estar en Salinas. En la Salina. No hago una convocatoria, simplemente... Yo, como una cuestión particular, voy a estar ahí y, bueno, el que quiera acercarse, no, no. Vamos, vamos a la Salina, vamos. ¿Qué día cae el 21? ¿Qué día cae el 21, chicos? El que quiera. Creo que martes. Lunes. 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 No hay contrapunto, Marcelo, así que puede ser. Claro, claro, es lunes, así que podemos ir tranquilamente a estar con el profesor. El menú, el menú astronómico, sí, el menú astronómico para ese día es la gran conjunción. Después de eso, de que bajen estos dos planetas, en el Cénit tenemos el planeta Marte, después tenemos la nebulosa de Orión, las Pléyades, Salinas, ya saben que es un cielo maravilloso para disfrutar de esto. Y cerramos el año con la luna llena. Eso sería todo el menú astronómico. Si seguimos acá como nos están mimando en el programa los viernes, profe, le cuento. Yo pensé que el menú era que los iba a invitar a comer algo. Yo también.